Pero vamos ahora a analizar con Javier Descalada, secretario general de ENAC, que es la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, cuál es la situación de las pymes, ¿no es cierto? Porque vemos, leemos y escuchamos que día a día caen pymes. Se destruyen pymes, con esto se destruyen puestos de trabajo, con esto se destruye gente que tenía un salario, que se sale del sistema, que cae en la línea de pobreza, que cae en la línea de indigencia, y es una preocupación de un efecto dominó que no parece parar, y que ya lleva nueve meses o más de caída sin encontrar el fondo. Javier Descalada, secretario general de ENAC, Néstor Sula, ¿qué tal? Hola Néstor, gracias por la entrevista, y bueno, la introducción que vos haces para la nota es muy real y muy concreta. ¿Cómo es la situación pymes? ¿Cómo es la caída de las pymes? ¿Cuántas se han perdido ya en estos, bueno, nueve meses cumplidos, porque estamos a las puertas de octubre? Sí, el seguimiento sobre la cantidad de empresas caídas, hay distintas formas de relevarla. Una de las metodologías que nosotros utilizamos es la información sobre los quits que cierran por falta de pago de las cargas sociales, y eso ocurre con un tiempo de tres meses, ¿no? Entonces, porque cuando un empleador no puede pagar una carga social, puede pedir una refinanciación, y al mes siguiente puede pagar o no una cuota, y si no puede y no alcanza a pagar la cuota, al tercer mes recién queda observado ese quit, ¿no? La FIP observa ese quit y entonces no puede operar. Entonces pasan 90 días para saber el dato cierto de la cantidad de quits empleadores que cierran, o incluso que puedan llegar a abrir. La diferencia hasta junio, que nosotros tenemos medida, la diferencia hasta junio hace que de enero a junio cerraron 10.000 pymes en Argentina, y eso es un dato absolutamente duro, acá no hay una interpretación, sino que es un dato real. Hay una pérdida concreta de 10.000 pymes. ¿Se puede establecer en esas 10.000 pymes cuántos trabajadores había? Más o menos en promedio. Esa es muy buena pregunta, porque el 80% de las empresas del país emplean hasta 10 trabajadores. El 80%. En el país hay más de 500.000 empresas que emplean hasta 10 trabajadores. Cerca de 5 millones de empleos registrados son en empresas micro y pequeñas. Y si hacemos ese cálculo, te va a dar que las 10.000 pymes generan, en forma lineal, 100.000 puestos de trabajo menos. En el promedio, con las cuentas sueldos cerradas... Directos, directos, porque esa pyme tiene proveedores, o sea que indirectos, la suma es más. Exacto, y esa es la caída que vos mencionabas de consumo. Directos, una pyme que cierra, son 10 empleados registrados, privados menos. Pero si nosotros ajustamos estos valores a valores reales, con la cantidad de cuentas sueldo que se cerraron, que eso también es una cuenta real, a nosotros nos da un promedio de 11,5 empleados por cada pyme cerrada. Así que fueron 115.000 empleos menos a junio. Falta julio, agosto y todo se tiene. Ahora, las pymes, ¿qué sienten más o cómo les impacta más la caída? ¿El mercado interno? ¿El mercado externo? Digamos, ¿dónde está la fortaleza de las pymes o dónde dejó de estar la fortaleza de las pymes? Es muy clara la pregunta. Las pymes vivimos del mercado interno. Es más, claro. Cuanto más exportaciones había de pymes en Argentina, era cuantas más pymes había y cuanto más fortalecido está el mercado. El mercado interno, el mercado doméstico, el mercado regional, el mercado de la localidad, del municipio, de la provincia, de la región, el concreto, la economía real del hombre y la mujer de a pie que consume, es el que le da la posibilidad de sostener a la pymes. Cuando eso se cae, cuando eso se cae, no hay medida paliativa que lo solucione. No hay un parche. No hay que decir, bueno, le voy a dar crédito, le voy a dar, no sé, le voy a bajar las cargas sociales, no sé, le voy a tratar de dar una valla aspirina, no sé, un ibupirata. No, no hay. Si no hay venta, no se soluciona ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros teníamos problemas, las pymes teníamos problemas con el gobierno anterior, pero teníamos venta, había consumo. Por supuesto, la inflación había que mejorarla, por supuesto, las tasas de interés había que bajarlas, pero todos esos problemas se podían solucionar con la venta. Ahora, el gobierno menciona que soluciona el problema de inflexión, pero no genera el problema de la falta de venta. Y esto es básicamente alimentos, ropa, útiles, bueno, digamos, todo lo del barrio, no autos, autos, no son pymes los fabricantes de autos, es fabricante de ropa, fabricante de alimentos, fabricante de útiles, escolares, todo lo de la vida cotidiana, lo del barrio, ¿no? Sí, eso, y por otro lado, después tienen la pyme autopartista, la pyme que le hacía el tapizado, la pyme que le hacía el repuesto, o sea, las pymes estamos en todo el entramado, somos o clientes o proveedores de grandes empresas, somos, quizás, muchas de los comercios de barrio llegan al consumidor final, pero entre medio hay muchas pymes, en la empresa de limpieza, en la logística, el flete, carga, descarga, servicios, todo eso está entramado, y el punto a tener en cuenta acá más importante es que no existe la reactivación en B, hay una caída muy fuerte, es una L, hay una caída muy fuerte en el primer trimestre del año y después se queda planchado y el peligro que tenemos ahora es volver a hacer otra L, o sea, lo que nosotros manifestamos y por eso solicitamos la ley de emergencia pyme en el Congreso Nacional, que nosotros decimos que la ley de emergencia pyme tiene que ser con trabajo y producción nacional, es para salvar unas 10.000 pymes que están en problemas graves, que están en emergencia y que pueden cerrar de acá a fin de año adicional. Ahora, ¿la caída paró o la caída sigue? La caída sigue, la caída no se frena porque no se revierte ninguna de las medidas anteriores, no hay un mayor poder adquisitivo, al contrario, aumentó el colectivo, aumentó el transporte, los trabajadores para trasladarse a sus lugares de trabajo pagan más caro, les queda menos poder adquisitivo, la luz, el gas, las tarifas, a la PINE también le subieron 300% las tarifas de luz, con una menor producción. Ayer estuvimos en Enaca haciendo una jornada de producción y trabajo en una empresa de Moisaico muy importante de Córdoba y en esa jornada nos mostraban los números reales de un crecimiento de su factura de luz de 325% con una caída de producción del 40%. ¿Ajá pudimos hacer la reunión en la fábrica porque las máquinas estaban paradas? Bueno, gravísima situación y no hay políticas para revertirlas. No hay pensado un plan de créditos blandos para las PYMES, no hay pensado un plan de auxilio económico para las PYMES, o sea, no hay nada pensado a futuro para revertir esta situación o al menos frenar a la caída. No hay nada pensado de forma tal que yo no le veo futuro a la solución, no le veo una solución futura por lo menos de corto y mediano plazo. No aparece, no está anunciada, no está pensada. No, totalmente y creo que lo más importante acá es reactivar el consumo, reactivar el poder adquisitivo, incluir a los jubilados, hay que dar un shock, hacer un acuerdo, ¿no? Hay que hacer un acuerdo nacional de producción y trabajo y hacer una mesa importante pensando en los argentinos y las argentinas. No queda otra que ponerse de acuerdo en una acción, digamos, en políticas de Estado que incluya a todo el pueblo argentino. Eso está claro. Correcto. Bueno, Xavier Descalada, secretario general de NAC, Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, PYMES, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias a vos, buen fin de semana para vos y tu audiencia. Muchas gracias, muchas gracias.